Y continuamos con la información en la edición matinal de TV Perú Noticias. Vamos a tocar un tema que tiene que ver con la salud pública, vamos a hablar del alcoholismo y por ello está con nosotros Antonio Lara, quien es presidente de Alcohólicos Anónimos del Perú. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa, muy buenos días. Buen día, Carla, es un gusto para mí y para la Asociación Alcohólicos Anónimos poder estar acá conmemorando 88 años de aniversario mundial del Alcohólicos Anónimos del Perú. En el mundo estamos conmemorando hoy la presencia de Alcohólicos Anónimos en más de 170 países, 3 millones de alcohólicos que se están recuperando en una enfermedad que es un problema de salud pública. Efectivamente, y por eso es importante conocer ante qué enfermedad nos estamos enfrentando, porque claro, algunos normalizan el hecho de consumir alcohol cada fin de semana, en fiestas, incluso para darse ánimo, ¿no? Cuando uno se siente mal, algún tipo de bebida alcohólica para, digamos, envalentonarse, sentirse mejor o lo que fuera. Y eso es importante porque cuando uno abusa de esto, pues estaría ya cayendo en una enfermedad. En ese sentido, para que nos quede claro el diagnóstico, ¿de qué hablamos cuando hablamos de alcoholismo? Estamos hablando de una enfermedad, primero. Tú has descrito muy bien. Hay un uso, un uso social, cultural, además. El alcohol es un depresor como sustancia. Muchos tienen mitos, ¿no? No hay que tomar para alegrarse, ¿no? ¿Y cuántos terminan llorando? ¿No? Vamos a tomar para tener mejor reunión social. ¿Cuántas fiestas terminan en peleas, en violencia, como consecuencia del consumo del alcohol? Entonces, una cosa es el uso de la sustancia y otra es el abuso de la sustancia. Dos. Y otra es ya el alcoholismo como enfermedad. ¿Cómo podemos identificar que una persona está llegando a la enfermedad? Primero, cuando tu obsesión por la bebida es cada vez mayor. Tú no puedes pensar en ir a una reunión social si es que no hay... Primero, pensar que hay bebidas alcohólicas. Dos. ¿Cuándo comienza a...? Porque muchos, lo que la comunidad menciona es que comenzaron como el alcohólico de fin de semana. Bueno, nos íbamos a jugar una pichanguita, Juan, pero el fin de semana se convirtió en un día más, en un día más, y además la obsesión. O sea, no puede controlar. Es como la enfermedad del alcoholismo es como una alergia, que toma el primer trago y de ahí ya no puede parar. Entonces, ese ya es un primer síntoma, algo está pasando. Dos. Te comienza a generar problemas, situaciones y que no quieres aceptar, porque la enfermedad del alcoholismo es la enfermedad de la negación. Ejemplo, cuando alguien te dice, oye, estás tomando mucho, y te dicen, no, yo tomo con mi plata. O, simple y llanamente, dices, no, yo sé controlarlo y voy a parar cuando yo quiera. Bueno, sigue ahí y la carrera continúa, comienzas a convertirte en el alcohólico problema, porque esto es una enfermedad progresiva. Comienzan a borrar cassette, le llaman el alcohólico sano. Comienzas a perder memoria, no te acuerdas lo que ha pasado, comienzas a tener dificultades. Muchos me mencionan en su testimonio que llegan a casa y se topan el bolsillo, y lo primero que están pensando es si tienen en el bolsillo la llave del auto, dónde lo dejé o me vine y bajar a ver si lo choqué, está acá, lo dejé en cualquier otro lugar. Y por último, después de esta pérdida de memoria, viene una etapa ya de arrepentimiento, sentimientos de culpa. No lo voy a volver a hacer, pero el problema es que continúa y se comienza a convertir en un bebedor problema. Ahí es donde tienes que pensar qué está pasando en mí y para ello estamos como Alcohólicos Anónimos. Tienes una opción, una alternativa en un programa de los 12 pasos, que además es un programa que no te ofrece el final, el final feliz. El final feliz es cada 24 horas, solo por hoy. Hoy no bebo, hoy vivo feliz, hoy recupero mi familia, hoy recupero a nuevos amigos, hoy tengo una nueva vida. Una lucha constante. Así es, será otro día. Ese es muy importante en este programa de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Y para entender ante qué problema nos enfrentamos, si lo ponemos en cifras, estamos hablando en nuestro país cuántos alcohólicos existen y cuál es el grupo etario. Mira, según las cifras, nosotros digamos como somos un programa confidencial, anónimo y gratuito, no tenemos estadísticas, ¿no? Por diversas razones que tienen que ver, pero principalmente el sector público y privado nos dice que más allá de dos millones y medio de alcohólicos en el Perú, ¿no? Y además todas las enfermedades que están alrededor de ella, problemas hepáticos, problemas diversos de salud. Y además es el tercer problema de salud pública en el mundo, causante de muertes. Después de problemas de corazón, digamos, del cáncer, está el alcoholismo. Entonces, sí es un problema de salud público. Y además, en Alcohólicos Anónimos vamos encontrando lo que se está viendo en la sociedad. De cada cuatro miembros de la comunidad, una es mujer y cada vez están llegando adolescentes de 14, 16 años que no pueden ya controlar el consumo del alcohol, su obsesión por ella se ha hecho mayor y ven en Alcohólicos Anónimos una opción para enfrentarlo. Y ese incremento de que existan mayor cantidad de mujeres que son alcohólicas, ¿tiene que ver con la pandemia? Aparentemente tiene que ver, sí, con ello, porque hemos visto un incremento después de la pandemia. En el caso de cómo una mujer llega al alcoholismo es distinto a veces, en muchos casos. Uno, por razones biológicas. La mujer no genera algunas enzimas que hace que, digamos, elimine con mayor facilidad el alcohol que el varón. Ahí hay un problema biológico. Pero dos, el alcoholismo en la mujer se da en soledad, en silencio. Y el abordaje que tiene la familia muchas veces con la mujer que tiene ya problemas con la bebida es distinto. Lo que intentan es ocultarla, el secreto, que no se entere nadie, ¿no? Por todo el estigma social que muchas veces genera. Entonces, sí hemos visto que después de la pandemia han llegado mayor número de mujeres a la comunidad. Claro, y por eso es importante los signos de alerta. Y acá tienen que estar los amigos, la familia involucrados. ¿Cuáles son estos? ¿Cómo detectamos? Mire, como decía, son varios los elementos. Principalmente cuando tú ya comienzas a ver que la persona, su obsesión por la bebida, no para, no está siempre y está teniendo problemas. Ahí hay un número de teléfono que ustedes muy bien pueden, porque Carla has hablado de amigos, de personas cercanas. No necesitas tú ser el alcohólico para tener este número de teléfono. El 447-8666, ¿no? 447-8666. ¿Por qué? Porque puedes tener una persona cercana, una persona que no conoces y ves que está teniendo problemas y decirle, mira, acá tienes un número, el 447-8666, ese número de teléfono puede ser la puerta a una nueva vida para ti. Es tu decisión. En Alcohólicos Anónimos no salimos a buscar alcohólicos a la calle. No, no, vivimos con nuestros propios recursos. No somos una comunidad terapéutica o centro de rehabilitación. No, son grupos que se unen, basta que sean dos, como Bob y Bill, que comenzaron la experiencia, y puedan estar juntos, comprender su enfermedad, entender que es una enfermedad que ellos mismos no pidieron, porque nadie pide la enfermedad, nadie pidió ser diabético, nadie pidió ser hipertenso. Es una enfermedad progresiva que se dio por diversos factores. Claro, y por eso lo que se tiene que evitar es estigmatizar y entender que esta es una enfermedad que nos involucra a todos. Y quería, por favor, ya el tiempo me gana, pero quería aprovechar para que usted nos muestre estos libros que recogen precisamente el testimonio de varias personas que están luchando constantemente contra el alcoholismo. Así es. Uno de ellos es este libro grande de Alcohólicos Anónimos, que comenzaron los 100 primeros alcohólicos que comenzaron a construir este programa y que plasma su experiencia en este libro. El otro es Viviendo Sobrio, un libro que nosotros tenemos y que, por lo menos en mi caso, como soy un no alcohólico, siempre recibo los testimonios de los compañeros que me dicen cada vez que tenía la obsesión por las bebidas, yo regresaba a este libro. El libro, porque el programa es experiencia, es la experiencia de un alcohólico que comprende a otro y así juntos puedan construir esa nueva vida que todos queremos. Muy bien, muchísimas gracias. Y por favor, para repetir el teléfono. 447-8666. Hoy cumplimos 88 años de conmemoración de este programa que se ha entregado al mundo. Muy bien, muchísimas gracias. Muy amable. Gracias, Carla. Ha sido Antonio Lara, presidente de Alcohólicos Anónimos del Perú. Gracias. 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 ¡Gracias!